Yo no sé si es prohibido Si no tiene perdón Si me lleva al abismo Solo sé que es amor Yo no sé si este amor es pecado Que tiene castigo Si es faltar a las leyes honradas Del hombre y de Dios Solo sé que me aturde la vida Como un torbellino Que me arrastra y me arrastra Tus brazos en ciega pasión Es más fuerte que yo Que mi vida, mi credo y mis hijos Es más fuerte que todo el respeto Y el miedo hacia Dios Aunque sea pecado te quiero Te quiero lo mismo Porque a veces de tanto quererte Me olvido de Dios Es más fuerte que yo Que mi vida, mi credo y mis hijos Es más fuerte que todo el respeto Y el miedo hacia Dios Aunque sea pecado te quiero Te quiero lo mismo Porque a veces de tanto quererte Me olvido de Dios Te quiero lo mismo Te quiero lo mismo Te quiero lo mismo